¿Por qué no le dijiste a María? ¿Por qué no le dijiste a María que viniera? Nosotros somos Breakthrough Y vamos a tocar Eres un grosero Es una de nuestras más viejas canciones Espero que te guste ¡Ahí sube! ¿Por qué no le dijiste? ¿Por qué no le dijiste? No ¿Por qué no le dijiste? ¡Ahí sube! ¿Por qué no le dijiste? ¿Qué le gusta como suena? ¿Qué le gusta como suena?